Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Hermanos, no borremos con el codo lo que hemos escrito con la mano. Seamos congruentes con nuestro actuar, que el mixtado no se trata solo de una actividad que hay en el internet, sino que es algo que tenemos que practicar en nuestra vida cotidiana. Y lo digo porque he visto actitudes que no son las correctas, me parece, y que son incongruentes. Con este estilo de vida. Hay hombres que, por ejemplo, acceden a una noche loca con una mujer casada, con una mujer que tiene novio. Y no les importa porque el otro caballero, entre comillas, no se está dando cuenta. O sea, estamos aquí para ayudarnos entre nosotros en medio de una sociedad que nos detesta, que nos tiene a menos, que no nos quiere, donde nos cierran espacios. Y por el otro lado, en mi vida personal, actuar de una forma que no es ética. O sea, contribuyendo, por ejemplo, en que la pareja le sea infiel a su esposo o a su novio. Cuando no se están dando cuenta de que están entrando en el juego de la mantis. Y que aunque el caballero no se llegue a dar cuenta nunca, lo que nosotros le hagamos de mal a las personas, no lo estamos haciendo a nosotros mismos también. Nuestras acciones repercuten en nuestra vida cotidiana. Y hay algo que yo quiero dejar claro. Un problema inicia en el momento en que nosotros no somos conscientes de la consecuencia de nuestros actos. Ahí es donde inician los problemas. Cuando usted ignora las consecuencias de sus actos. ¿Qué pasa si yo entro en los juegos de acceder a serle infiel a que esta mantis le sea infiel a su novio o a su esposo? ¿Qué pasa si es una mujer que tiene hijos y por andar yo metido con ella, se rompe el matrimonio y dejo a una familia rota? Ahí los niños son los que van a pagar las consecuencias. Porque la mayoría de niños que han crecido en hogares de un solo padre suelen tener problemas educativos y de conducta social que son tremendos. Y yo no quiero cargar en mi conciencia con ser la persona que participó en un acto que llevara a arruinarle la vida a los demás. Si mixtos de lo que se trata es de crecer, de surgir, de ayudar a otros hombres. Y es que hay muchos que creen que porque ya se tomaron la píldora roja y tienen el poder del conocimiento, tienen hasta una herramienta entre comillas moral para castigar o aprovecharse de la ignorancia o inocencia de otros hombres que aún son blue pillars porque son unos caballeros blancos y unos manginazos. A ver, absolutamente todos los que hemos estado aquí hemos tenido nuestra estepa de manginas y de blue pillars en algún momento y no hubiéramos querido que alguien se aprovechara de nosotros por ignorar el conocimiento de la píldora roja. Al contrario, hubiéramos querido que alguien nos ayude. El comportamiento congruente en la vida diaria de un hombre mixtao es no participar en los juegos de las mantis bajo ningún motivo. Que es solo una aventura, una noche loca y que después todo sigue igual. No, no importa. Le estás haciendo daño a otro hombre. No estás siendo congruente con el estilo de vida. Lo correcto es que usted no participe en esos juegos y muchísimo menos que lo propicie. Porque no podemos borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano. Tenemos que ser congruentes con lo que decimos. A mí no me está ayudando a crecer en nada si yo participo en una infidelidad. Al contrario, estoy perjudicando a un hermano que posiblemente nunca va a poder desconectarse de la matriz y ha topado con la mala suerte de tener a su lado a un ser de luz que es extremadamente infiel. Es que no tiene sentido. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en los trabajos. En los trabajos es súper común que los seres de luz, incluso aunque estén casadas, se presten para esas cosas con los compañeros y que les engañen y que engañen ustedes también al otro hombre. Aunque no se dé cuenta, es un acto que no es ético y las cosas que no son éticas no son buenas. Ni para la otra persona, ni para la esposa, ni para usted. Es que no son buenas y lo que ustedes se hacen a los demás se lo están haciendo ustedes mismos, sea bueno o sea malo. ¿Qué congruencia tengo yo si hay un caballero que está muy ilusionado, por ejemplo, con su novia, que aunque ya sabemos que no es buen negocio y que debería estar fuera de la plantación y de todo, y yo, por un tipo de castigo o de aprovechamiento, colaboro en una infidelidad y en una traición, porque es una traición hacia otro hombre. No tiene nada de sentido ni de congruente con lo que aquí se dice. Y no me parece el actuar correcto de ningún hombre. No me parece el actuar correcto de ningún hombre. Y ojalá que no se rompa una familia por un acto de Jesús donde usted ha participado, porque debería de cargar una culpa de por vida y de sentir muchísima pena si así sucede. Entre nosotros mismos que vivimos en una sociedad genocentrista y pergámica, donde los medios nos odian, donde nos quitan espacio, nos debiéramos de estar ayudando entre nosotros, en la calle, en el trabajo, en las familias, con los amigos, donde nos vamos a divertir. Deberíamos de ser solidarios con nosotros mismos en toda circunstancia. Eso me parece muchísimo mejor que andar castigando a un hombre por ser mangino blue pillar. O creer que se lo merece por ser así. No, 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 no. A mí eso no me parece ético. Y yo los llamo para que sean congruentes con su actuar, con su pensar y con este estilo de vida, no solo en el internet, sino en el mundo real. Muchas gracias.